El 28 de julio se espera que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela. El 4 de julio iniciaron oficialmente las campañas electorales. Hay 10 candidatos, entre los que se cuentan el actual presidente Nicolás Maduro, quien se ha afincado en el poder desde 2013, y Edmundo González Urrutia, el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, la principal coalición opositora. González Urrutia, un diplomático venezolano, era un perfecto desconocido hasta que la candidatura de María Corina Machado fue inhabilitada, razón por la que Machado se ha convertido en uno de sus principales apoyos. ¿Ganará la oposición estas elecciones? ¿Si Maduro pierde, dejará el poder? ¿Qué papel juegan Colombia, Brasil y Estados Unidos en esta campaña? ¿Qué pasará con la migración venezolana? Para conversar sobre estos temas, don Juan Ronald Rodríguez, profesor e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Ronald, es un gusto tenerte de nuevo en los encuentros de EPRI. Marina, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo se viven estos días, estas semanas previas a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio en Venezuela? ¿Cuál es el ambiente que se percibe? Bueno, la población venezolana está buscando participar y particularmente hay un sector de la población que cree que puede construir un cambio político a partir de la participación electoral, lo cual es bastante interesante porque en otros contextos, incluso en nuestro propio contexto, ante una situación tan extrema como la que vive el hermano país, uno pensaría que esto vendría en un conflicto armado, en una guerra civil, pero por el contrario, en Venezuela la salida que se busca es una salida que está planteada a partir de un proceso electoral que no es justo, que no es competitivo, que no tiene garantías, que va a tener una muy mala observación electoral porque no va a tener el acompañamiento de instituciones robustas para este ejercicio y que tiene muchísimas dificultades por parte de los testigos de la oposición para hacerse presentes en todas las mesas. Pero aún así, hay una población que busca que dentro de este certamen electoral que se va a celebrar el próximo 28 de julio, se logre un proceso o iniciar un proceso de transformación de Venezuela. Y creo que eso es lo más llamativo porque en nuestro continente donde ahora nuevamente vuelven a estar sobre la mesa salidas de fuerza, en Venezuela la salida sigue siendo una salida electoral. ¿Quién es Edmundo González Urrutia, el principal candidato opositor que tiene una ventaja sobre Nicolás Maduro? ¿Qué nos puedes comentar sobre él y qué nos puedes comentar también sobre sus propuestas? Realmente se llega a un candidato que no estaba en la lista de candidatos a confrontar al chavismo, es más, hasta hace muy poco era un completo desconocido, no solamente internacionalmente, sino al interior de la propia Venezuela. Edmundo González Urrutia es un funcionario de carrera diplomática que fue víctima de los cambios de la Revolución Bolivariana que prescindió de muchos de los funcionarios que estaban altamente formados, fueron puestos a un lado. Él tiene, digamos, una participación política, fue muy cercano a Ramón Guillermo Aveledo, el gestor de la Mesa de Unidad Democrática, que fue esa coalición política que le permitió a la oposición presentarse en diferentes certámenes electorales y que incluso dio lugar a que en 2012 y 2013 Enrique Caperiles pudiera ser el candidato que confrontó primero a Hugo Chávez y después a Nicolás Maduro cuando éste fallece, y un proceso de conjunción de partidos diferentes que buscaban alinear a la oposición en una respuesta que se, digamos, se le planteaba al proyecto de Revolución Bolivariana. Edmundo González Urrutia hace parte de ese proceso de construcción política que es la Mesa de Unidad Democrática, muy de la mano, como lo decía, de Ramón Guillermo Aveledo, es un hombre que llegó a la presidencia de la Mesa de la Unidad Democrática que paradójicamente era una de las pocas tarjetas de la oposición no bloqueadas. Las otras tarjetas, la de los otros partidos, habían sido bloqueadas o incluso capturadas por el chavismo. Recordemos que, por ejemplo, Acción Democrática, que es el Partido Socialdemócrata clásico de Venezuela, la tarjeta la tienen personas que son afectas al régimen de Nicolás Maduro. Coupe, que es el Partido Demócrata Cristiano, también su tarjeta la tienen afectas, personas que son afectas a la Revolución Bolivariana. Igual sucede con Voluntad Popular, con Primero Justicia, con todos los partidos que uno podría decir que son de oposición, pero que hoy sus candidatos o los que aparecen en el tarjetón son personas que son más cercanas realmente a los intereses o al chavismo, al oficialismo, que realmente en representatividad de la oposición. Esta tarjeta, la de la Mesa de la Unidad Democrática, todavía quedaba libre y durante el momento en el cual se iba a hacer la inscripción de tarjeta se presentó un nudo en el cual la oposición quería incluir dentro de la postulación a la profesora María Corina Lloris. No se le permitió incluir a último momento Manuel Rosales, que también fue candidato en un momento a la presidencia en 2006 contra Chávez. Se presenta desde su propio partido un nuevo tiempo. Esto genera una discusión muy fuerte de la oposición, de quién iba a ser el candidato. Y se abrió, después del cierre, un pequeño plazo para que la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática incluyera a un candidato. Como no les recibían nombres, como no les aceptaban nombres, dijeron pues pongamos el nombre del presidente de esta tarjeta. Metieron a González Urrutia, que no, digamos, era lo que en Venezuela llaman un candidato tapa, un candidato cuyo objetivo era ponerlo mientras se elegía realmente el candidato que iba a ser. Sin embargo, el oficialismo no dio lugar a ese reemplazo y González Urrutia terminó siendo el candidato de la oposición. Un hombre con una profunda experiencia en la filigrana política interna, pero no en la dinámica de micrófonos, no en esa política pública frente a medios de comunicación, pero sí en la construcción de acuerdos, en el tejer posturas ante diferentes posiciones, lograr construir un consenso. Una persona que siempre ha estado muy de cerca en lo que ha sido el proceso de construcción de unidad de la oposición y particularmente, que esta es una campaña bastante subgéneris, la que está haciendo la campaña de cara a la opinión pública, pues es María Corina Machado, que es la actual lideresa de la oposición, quien había sido elegida para ser la candidata, pero que se encuentra inhabilitada. Particularmente la inhabilitó el contralor, quien hoy es el rector principal del Consejo Nacional Electoral. Es decir, la persona que la inhabilitó a ella es la persona que hoy tiene que, por decirlo de alguna forma, dar garantías de que son unas elecciones transparentes, lo cual hace que el proceso sea mucho más reversado y que genere toda esta lógica de confusión. Pero lo más llamativo es que, a pesar de todo eso, hoy la oposición tiene un candidato y prácticamente el mensaje es ese. No importa quién sea el candidato, la oposición ha logrado construir una unidad que va a confrontar a Nicolás Maduro en las urnas y que las encuestas, como bien lo señalabas, demuestran que tiene una amplia mayoría para ganar. No quiere decir eso que vaya a ser el próximo presidente de Venezuela, porque todavía hay mucho que esperar, no solamente entre lo que ya ha hecho el chavismo, lo que puede hacer el día de la elección, o incluso lo que puede hacer después de la elección. Varios pueden ser los escenarios posibles en términos electorales, como tú ya lo comentaste. Si González gana, las elecciones se respetarán esos resultados. ¿Será el fin del madurismo y del régimen impuesto por Hugo Chávez? ¿Se acabará la revolución bolivariana? La situación es bastante compleja, porque si, digamos, la oposición gana y el oficialismo acepta que la oposición ganó, el proceso de transición va a ser muy complejo. Todos los otros poderes que en Venezuela, particularmente no hablamos de tres, sino de cinco poderes, están en manos del oficialismo. Asimismo están en manos del oficialismo todos los cuerpos de seguridad. Y el próximo año, 2025, es un año donde el Congreso, la Asamblea Nacional venezolana, tiene que ir a elecciones y también hay elecciones de poderes locales. Entonces, es un momento muy complejo para la realidad política venezolana. No obstante, pues debemos recordar que particularmente desde que ascendió Nicolás Maduro al poder, el proceso en Venezuela se ha caracterizado, primero por vaciar de contenido las elecciones, es decir, Nicolás Maduro se ha encargado sistemáticamente de que las elecciones pierdan efectividad como elemento transformador político, niegan de entrada a la alternancia, y lo hemos visto, por ejemplo, en la elección de 2017, Juan Pablo Guanipa gana las elecciones en el Zulia, le piden o le exigen que se juramente ante la Asamblea Nacional Constituyente, esta asamblea que creó Maduro, supuestamente para cambiar la Constitución, pero que nunca cambió la Constitución, él no se juramenta y se desconoce su elección. En el caso de Lady Gómez, gobernadora del Táchira, ella gana las elecciones, se juramenta ante la Asamblea Nacional Constituyente, pero el chavismo le nombra a José Bielma Mora como el protector del Estado Táchira, y a esa figura que no existe en el ordenamiento jurídico venezolano, se le asigna el presupuesto, se le asignan las funciones, y prácticamente la gobernadora quedó siendo una gobernadora de papel. Entonces, uno podría pensar que en este espacio donde gana la presidencia González Urrutia, ¿será que el chavismo se atreve a crear como una especie de figura paralela a la presidencia de la República, como lo ha hecho en las gobernaciones, o crear un órgano particular paralelo, como lo hizo con la Asamblea Nacional Constituyente, quitándole el poder a la Asamblea Nacional, al Parlamento venezolano, digamos que hay muchos elementos que nos permiten decir que el chavismo no va a salir de forma fácil, va a hacer ruido en su momento de salida, y que, obviamente, una de las particularidades que está también en el contexto y la presión que se puede ejercer internacionalmente, y ahí el papel de Colombia va a ser muy complejo, porque Colombia en 2018, por ejemplo, negó la legitimidad de las elecciones que le dieron lugar a la actual presidencia de Nicolás Maduro, que está terminando su sexto año, y eso llevó a una condición muy compleja de la relación bilateral, que fue muy difícil de subsanar, y que hasta ahora llevamos dos años apenas en lo que hemos empezado a reconstruir una relación con un vecino que es tan complejo, tan incómodo y tan particular como es una Venezuela gobernada por el chavismo. Ronald, señalaste el papel que juega Colombia en todo esto, y aquí me gustaría ampliar la pregunta a otros dos actores. ¿Qué papel juega Brasil y qué papel juegan los Estados Unidos en esta campaña? Y aquí, pues también, para tener en cuenta la reanudación de los diálogos entre Estados Unidos y Venezuela. En el caso de Estados Unidos, recordemos que Estados Unidos también se encuentra en su propio certamen electoral, y en ese certamen electoral particularmente, como lo ha sido en Europa, el tema migratorio es un tema crucial. Y es un tema en el cual los demócratas, tristemente hay que decirlo, cada vez están más cerca de las políticas de los republicanos, en la medida en que buscan contener la migración como sea posible, y de hecho pues tienen una lógica casi de criminalización frente a los fenómenos de movilidad humana. Y ahí es donde entra a jugar la variable Venezuela. En los últimos años, la población latinoamericana que más ha crecido en los Estados Unidos ha sido la venezolana. Solamente en lo que llevamos de este año, más de 173 mil personas han pasado por la dinámica del Darién. De esas 113 mil son ciudadanos venezolanos que van en dirección a los Estados Unidos y tratan de llegar antes de noviembre, antes de las elecciones, antes de que pueda haber un cambio político en ese país. En este momento, estas negociaciones que tiene el gobierno venezolano con el gobierno norteamericano, tristemente el tema migratorio se ha vuelto una moneda de cambio y con tal de poder regresar ciudadanos venezolanos a su país desde los Estados Unidos, Estados Unidos está dispuesto a pactar, a dar concesiones al régimen de Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro necesita que, independientemente de lo que sucede el 28 de julio, su continuidad en el poder, digamos, sea aceptada por los Estados Unidos. Y no podemos olvidar, pues, que Estados Unidos no sería la primera vez que se hace, digámoslo así, el de la vista gorda ante una situación como estas. Y de hecho, para algunas autoridades norteamericanas es preferible mantener una condición de normalidad, así sea esta normalidad en el marco de una dictadura chavista en Venezuela, que llegara a una situación en la cual se pueda generar una confrontación, una guerra civil o un conflicto armado, precisamente ante la imposibilidad de cambio. Entonces, esto hace que esta negociación sea muy compleja, que los Estados Unidos estén más interesados que en la democracia de Venezuela, en regresar ciudadanos venezolanos a su país, y que Nicolás Maduro aprovecha eso como una moneda de cambio para exigirle a Estados Unidos que reconozca lo que suceda el 28 de julio, independientemente del certamen electoral y demás, que le reconozca la continuidad. En el caso de Brasil, la situación es bastante diferente. Lula da Silva es un presidente que tiene una relación muy cercana con Nicolás Maduro, incluso en las horas oscuras de Lula da Silva, cuando estuvo preso, cuando fue perseguido por las autoridades del Brasil. Una de las personas que fue incondicional con él fue el presidente Nicolás Maduro. Y eso no se olvida, sobre todo porque en este contexto geopolítico, Brasil tiene en Venezuela un país que es complejo, que le genera problemas en la frontera norte, con el paso de población migrante. Recordemos que Brasil es el país que más ha acogido, dentro de la categoría de refugio, a más ciudadanos venezolanos. Colombia es el país que tiene más migrantes venezolanos, pero Brasil es el que les ha dado a más migrantes venezolanos la categoría de refugio. Y obviamente eso genera tensión, también genera incomodidad la relación de Venezuela hacia Guyana y todo lo del diferendo limítrofe por la zona del exequivo. Y Brasil busca que esa diferencia se resuelva a través del diálogo y que no vaya a llegar a escalar en ningún momento a un conflicto armado internacional entre estos dos países. Entonces Brasil tiene esa dualidad de jugar un papel geopolítico en la región, de tratar de controlar su esfera, digamos, natural de injerencia de poder, pero el presidente de Brasil también le guarda un gran aprecio al presidente Nicolás Maduro, quien ha sido su amigo y su apoyo incondicional en momentos de dificultad. Entonces esto hace que la relación de Brasil hacia Venezuela se tenga que mover entre los intereses nacionales del Estado del Brasil y la relación personal que tiene el presidente Lula da Silva con el presidente Nicolás Maduro. Ya mencionaste en la respuesta anterior, Ronald, el tema de la migración y precisamente quisiera cerrar esta conversación con una pregunta sobre la migración. ¿Qué pasará con el flujo migratorio teniendo en cuenta este complejo panorama electoral? Y aquí le recordamos a nuestra audiencia que según los datos del ACNUR, de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, hay más de 7,7 millones de venezolanos que han salido de Venezuela buscando condiciones de vida digna y buscando otras oportunidades. Nosotros lo hemos advertido en diferentes espacios y es que la situación política de Venezuela va a causar la salida de un número importante de ciudadanos. Algunas de las encuestas que ya se están realizando en Venezuela respecto a si hay o no hay una transición política, si hay o no hay un cambio de gobierno, se le pregunta a los venezolanos cuántos eventualmente podrían salir y algunas de las cifras hablan de un millón de personas que estarían dispuestas a salir de Venezuela. Hay dos componentes, digamos, de esa masa poblacional que podría salir. Uno, jóvenes, entre los 16, 17 e incluso un poco más jóvenes, 14, 13 años, que saben que su proceso educativo en Venezuela está bloqueado. Venezuela, lamentablemente, es un país que se encuentra, todavía prevalece la emergencia humanitaria con plaja y prolongada. Los jóvenes venezolanos asisten a las instituciones educativas en una cosa que se llama horario mosaico, que es el profesor acordando con sus estudiantes qué días eventualmente se pueden dictar clase, en qué días tanto los jóvenes como el mismo profesor tienen los recursos para ir hasta la institución educativa y continuar el proceso formativo. Entonces, en lugar de tener clase todos los días de la semana, tienen clases unas horas en unos días, dependiendo de unas semanas, lo cual hace que estos muchachos tengan serios problemas estructurales en su educación. Y eso lleva a que un muchacho de 14, 15 años se pregunte seis años más de esto, seis años sin poder acceder a una educación. Y ese es un tema que no se va a resolver ni siquiera con la elección del 28. Aunque ganara la oposición y todo el chavismo dijera listo, nos vamos a hacer a un lado y vamos a permitir la reconstrucción de Venezuela, lo cual incluso es poco probable. La realidad es que estos muchachos tienen su proyecto de vida troncado. Y el sueño americano, además porque hay un montón de redes de trata y tráfico de migrantes que les venden todos los días esta posibilidad, pues va a haber una población que buscará salir antes de que la situación política también se modifique en los Estados Unidos ante un eventual regreso de Donald Trump. Y por el otro lado, los adultos mayores, cuyos familiares ya se encuentran en el exterior, las familias empiezan a decir, yo no voy a dejar a que mi abuelo se me muera en Venezuela sin acceso a medicamentos, con una vida pasando penurias, teniendo que recorrer grandes calles buscando con qué poderse alimentar. Entonces empieza un proceso de reunificación familiar y como tú lo decías, son 7.774.494 personas que ya están fuera de Venezuela y ellos van a buscar traer a sus adultos mayores para hacer ese proceso de reunificación familiar, lo cual hace que Colombia se deba formular la pregunta cómo está Colombia preparada para la migración que vendrá en agosto y septiembre, particularmente que va a ser una migración muy grande, cuál es el plan de contingencia que tiene el Estado colombiano y más en un momento en el cual el nuevo presidente de Panamá nos tiene cerrando la selva del Darien, poniéndole alambre de púas, haciendo que la migración se quede de este lado de la frontera, que no pueda continuar, así que se viene en poco una compleja situación migratoria para la cual hay que decir no tenemos recursos porque en este momento la región cuenta con la quinta parte de los recursos y tristemente también hay que decirlo, el Estado colombiano ha perdido la capacidad de infraestructura para la atención de este fenómeno de movilidad humana y en ese orden de ideas vamos a tener muy seguramente una situación no igual a la del 2018 porque la del 2018 que también fue un año electoral y que llevó a la salida todos lo recuerdan el año de los caminantes en las carreteras de Colombia pero sí vamos a tener una situación de mucha presión en los sistemas de asistencia social que cada vez son menos porque hay menos cooperación internacional e incluso las organizaciones de la sociedad civil también tristemente se han visto obligadas a cerrar precisamente por esa falta de recursos ante lo cual uno debería preguntarle al Estado colombiano y nosotros desde el observatorio les hemos preguntado cuáles son los planes para manejar esa contingencia y tristemente no pareciese haber un plan una preparación por parte del Estado para atender dicha contingencia la versión del Estado para atender dicha contingencia